Hey, ¿cómo estás? Aquí tu coach amigo Alex Chávez desde Tracy, California, Estados Unidos. Wow, ¿qué crees? Vienen las épocas navideñas. Una vez más, viene la época de gasto, viene la época de dejarnos sin nada, nada en el bolsillo. ¿Cuántas veces más vamos a estarnos endrogando en estas épocas? Viene Navidad, que si el buen fin, aquí en Estados Unidos, el Black Friday, viene todo eso, sí. ¿Y qué vas a hacer? Una vez más te vas a quedar sin dinero. Una vez más vas a estar así. Una vez más. No, 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 damas y caballeros. Las personas vienen conmigo, vienen con Alex Chávez y le dicen, ¿sabes qué, Alex? El área económica es la más baja. Imagínate que el área económica es la más baja de casi toda la gente cuando yo hago los test para hacer el círculo de áreas de la vida. Resulta que el área económica es la más baja y, ¿sabes? Es momento de cambiar eso. Porque no puede ser así. No puede ser así. Ya viene la época y ¿sabes qué? La televisión, el radio, las personas te van a vender el hecho de que gastes y gastes y gastes y gastes dinero y eso no funciona, no sirve. No sirve para tu familia. Tú quieres libertad financiera, pero ahí estás en el buen fin comprando la pantalla plana que tanto querías. Ahí estás regalándole a medio mundo porque te sientes comprometido con ese sentimiento de tener que darle a los seres queridos lo que no les diste en todo un año. Eso no funciona. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en esta época para que puedas realmente salvar tu economía? ¿Por qué? Porque la escuela nunca nos enseñó, ¿sí? Nunca nos enseñó tener inteligencia financiera. No nos enseñó cómo manejar el dinero. No nos enseñó las cuatro leyes de la riqueza. Ahorrar, gastar, invertir, ganar dinero. No nos enseñan esas cuatro leyes de la riqueza y ¿sabes? Es por eso que mucha gente, mucha gente sufre en esa época del año. Sí, sí, sí. Es la emoción de dar, sí. Eso es muy bueno. La emoción de dar, la emoción de tener, la emoción de comprar. Pero ¿sabes qué? Finalmente llega la cuesta de enero. Llega enero y no tienes nada. Llega enero y estás tronándote los malditos dedos diciendo ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Y muchas veces estás pagando gastos del año pasado. Que te endrogaste. Evita hacer eso ahora. No necesitas hacer eso. ¿Sabes qué es lo que vas a hacer? Te voy a dar tres pasos. Tres pasos rapidísimo. Tres pasos para que realmente salves, salves este momento. Salves con eso porque no puede ser así ya. Ya no puede ser así. Número uno. Paso número uno. Las tarjetas de crédito no es dinero tuyo. Las tarjetas de crédito no es dinero tuyo. Definitivamente. Debes de entender una cosa. Las tarjetas de crédito es dinero de los bancos. No es dinero tuyo. Los bancos se hacen ricos. Los bancos ya son ricos y se van a hacer más ricos porque aplican las estrategias para que tú utilices tarjetas de crédito. Te dan puntos. Te dan regalos. Te dan muchísimas cosas. No es dinero tuyo. Vamos a entender eso. No es dinero tuyo. No las utilices así. Si utilizas una tarjeta de crédito debes de utilizarla como si fuera una tarjeta de débito. Regla. Regla. Si utilizas tarjeta de crédito, utilízala como si fuera tarjeta de débito. O sea, no gastes lo que no tienes. Ese es el número uno. Tip número dos. Tip número dos. Haz un plan de gastos para este fin de año. Para las fiestas navideñas. Haz un plan de gastos. Ya. Tienes que destinar a lo mejor mil pesos o a lo mejor mil dólares. Pero nada más hasta ahí. Cinco mil pesos, cinco mil dólares. Pero hasta ahí quédate. Hasta ahí. No gastes más de lo que no tienes. Ese es el tip número dos. Crea un presupuesto. Aquí en Estados Unidos le llaman el budget. Crea un budget y no te pases de ahí. No lo rebases. ¿Ok? No lo rebases. ¿Listo? Bien. Número tres. Número tres. Ya tenemos. Ya tenemos entonces. Y ya sabemos de que nos van a estar vendiendo muchísimas cosas. Entonces, número tres. El reto más difícil es que ahorres en esta época navideña y de fin de año. Que ahorres dinero. Imagínate. A ver. ¿Habías en algún momento? ¿Te habías metido en la cabeza de que tenías que ahorrar dinero? Por supuesto que te van a estar queriendo vender todo esto. Sí. Es la época. Pero en esta época. En esta época es cuando debes de ahorrar. Ahorra dinero. ¿Y para qué vas a ahorrar dinero? No, no, no. No vas a ahorrar dinero nada más. Como te decía la abuelita. Guarda, mijito. Guarda, guarda, guarda dinero. No, no. Vas a ahorrar dinero para invertir. Necesitas invertir el dinero. Hazlo crecer. Es como los conejos. Requieres invertir dinero. O sea, tú pones dinero a trabajar y tienes que hacerlo crecer. De otra manera llega la cuesta de enero y otra vez ellos se salen con la suya. Ajá. Sí, todos los escaparates hermosos. Todo esto siempre va a estar ahí a la orden del día. En la televisión, en el radio, en todos lados. Mira, escaparates hermosos en donde llega enero y tú te vas a estar tronando los dedos. No, esta vez vas a hacer algo diferente. Utiliza esos tres pasos porque es para ti, para tu familia, es para tu futuro. No es posible. Ya dejémonos eso de que la libertad financiera es para otros. La libertad financiera es para ti, pero sabes que tienes que saber gastar tu dinero de manera inteligente. Haz las cosas que sucedan ahora diferente. Hazlo al revés. Hazlo al revés. ¿De acuerdo? Utiliza estos tres pasos. Revisa este video una y otra vez. Compártelo. Estamos en época navideña. Compártelo y luego me dices cómo te fue. ¿Listo? Emprendedor, emprendedora. Que este fin de año sea totalmente diferente a lo que estás acostumbrado. Maldita cuesta de enero. Se va. Se va. ¿Listo? Gracias. Me platicas cómo te fue. Chao. 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 Chao.